¡Eso! ¡Eso! Con la que sonaba, incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gustas Y quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Desde el harta besos, complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepan la gente que te quiere y que me quiere Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias.